Muchas gracias, presidenta. Un saludo a todos los legisladores y legisladoras. En esta ocasión quisiera referirme a la iniciativa que ya tuvo usted a bien leer, presidenta, el título, porque enfrentamos unas condiciones en nuestro país que lo que debieran de atender por parte del gobierno es a buscar cómo solucionar la tan precaria condición que hay en la inmensa mayoría de los hogares. Tenemos una crisis económica que, por cierto, no se generó con la pandemia. Después de algunas décadas de tener crecimiento pequeño, pero crecimiento económico, el año pasado ya en este gobierno se tuvo un crecimiento negativo. Y además tuvimos la situación que se juntó con esta crisis sanitaria, que ha sido terriblemente mal atendida desde el punto de vista médico. Pero además somos ejemplo a nivel internacional entre los peores gobiernos para poder atender lo que se viene como la crisis económica más importante en la historia de nuestro país. Y aquí se inscribe esta iniciativa, porque cuando vemos que no hay apoyo para la gente, cuando vemos que el gobierno es absolutamente insensible, cuando vemos que se ha olvidado del pueblo que tanto pregonan y se llenan la boca diciendo que lo van a ayudar, y cuando vemos que dicen que es un gobierno en el que no hay corrupción, que por cierto miente, porque la corrupción está a la vista de todos, como si esto se acabara solamente porque el presidente no lo dice. Lo que requiere los ciudadanos de este país es que haya servicios de calidad, que haya servicios constantes, como el del subministro de energía eléctrica, y que además sean a buen precio, que sean económicos. Y aquí vamos contra corriente. Mientras en otros países utilizan porcentajes importantes de su Producto Interno Bruto para apoyar en esta crisis económica a su población, aquí en México lo que se está haciendo simplemente es olvidarse de ello. Tenemos aumentos en las tarifas de luz. Ya hubo una reunión, por cierto, de diputados y diputadas del partido mayoritario, justo ahí con el director de la Comisión Federal de Electricidad, el licenciado Manuel Barre, y en el que no se logró nada. Ni a ustedes los escuchan. El gobierno es absolutamente insensible. Lo que estamos proponiendo, pues, es que ante el atropello que hacen a los ciudadanos de este país, se pueda tener una ley en la parte que tiene que ver con el capítulo de administración en esta cuestión de la Procuraduría Federal del Consumidor, modificando justo la ley de la Procuraduría Federal del Consumidor, en donde tengamos la posibilidad de que cualquier ciudadano, cualquier persona que en su hogar tiene o sufre condiciones de altas tarifas injustificadas y de cobros excesivos, que pueda contar la Procuraduría Federal del Consumidor con plazos mucho más cortos para resolver. Pero no solo eso, sino que también pueda tener un órgano técnico que pueda justo atender, a través de peritos especializados, de forma gratuita, a los ciudadanos que necesiten su apoyo, para que puedan ser defendidos ante los atropellos de la Comisión Federal de Electricidad en tiempos de esta 4T. Lo que hoy tenemos es que ponernos en los lugares y en los zapatos de la gente. El gobierno se ha olvidado de ellos y necesitamos precisamente asumir esa condición de poderlos apoyar. Y máximo en esta emergencia, ¿cómo se le pide a la gente que se quede en su casa si no hay apoyos, no hay atención médica suficiente, pero además los servicios como el de energía eléctrica, en lugar de bajar, ni siquiera se mantienen, suben en sus tarifas. Es verdaderamente increíble la insensibilidad. Por eso es que estamos proponiendo esta reforma, para poder llevar a cabo esta inclusión de un órgano técnico en la Procuraduría Federal del Consumidor y así proteger del abuso de este gobierno, a través de la Comisión Federal de Electricidad, a todos los usuarios del servicio de energía eléctrica. Es urgente hacerlo ya, que se acabe con esta contradicción, en donde dicen que apoyan a la gente, pero no es así. Hoy los ciudadanos de México, y puedo hablar particularmente por los de Veracruz, muchos no tienen posibilidades de pagar los servicios de energía eléctrica, sus recibos de luz, pues. Es momento de que el gobierno deje de voltear hacia otro lado y voltee hacia los intereses de la gente. Presumen muchas cosas ustedes en Morena, pero realmente no ayudan a la población como sí lo podrían hacer. Por eso necesitamos, a través de un instrumento legal, precisamente impuesto en la Procuraduría Federal del Consumidor, que pueda alguien defender a la gente de México ante esta instancia de la Comisión Federal de Electricidad y los abusos que comete día a día. Es cuanto, Presidenta.